Ella no está pa' amor, solo quiere irse pa' amor Que le compre Fendi, Braga, Gucci, Christian Dior Anda con la mía loca, dándose calor Pepita de alcohol Y se va pa' la playa, sí, un culo que no falla Lo dejo en los botes, los jesquitos, el fin de semana Sabe que está bien dura, bien rica, con nadie se compara Porque ella es costosa, tiene la bella cara Tiene los billetes de su 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 No estoy en amor, solo quiero irme pa'l mall Que me compre Hermes, Braga, Gucci, Louis Vuitton Ando con mi amiga, loca, andamos en fuego Pepita de alcohol Y me voy pa' la playa, mi culo que no falla Lo mío son los botes, los jesquitos, el fin de semana Sabe que está bien dura, bien rica, con nadie se compara Porque yo soy costosa, tengo la bella cara Tiene los billetes de su 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 ¡Suscríbete al canal!